Con cadenas y candados fueron cerrados los accesos a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Puebla, y es que un grupo de maestros acusa irregularidades en la actual administración, además de acoso laboral y falta de materiales para impartir sus clases. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el manejo de los recursos económicos dentro de esta universidad. Entonces, nosotros como docentes, con antelación, siempre solicitamos insumos para laboratorios, solicitamos equipamiento, software especializado y desgraciadamente las autoridades de esta administración encabezada por el doctor Fiaco Torreblanca dice, no tenemos dinero, no hay recursos. Las sillas con clavos de este tamaño, cuando los estudiantes se sientan, se llegan a pinchar. Además, señalan un supuesto acoso mientras desempeñan su trabajo, así como la reducción de horas para profesores por asignatura y un incremento para los de tiempo completo. Por ello, tomaron la decisión de cerrar la escuela y pedir la intervención del gobierno del Estado. Nos intimida, nos manda siempre a su contralor a tomarnos fotos y videos, o sea, se vive una situación, perdón por la palabra, de terrorismo allá adentro. Yo estoy en un área de mecatrónica, no tenemos cinta de aislar en el autor de mecatrónica, le tenemos que pedir regalada cinta a nuestros alumnos que traen, porque cuando se pide la cinta de aislar, no hay recurso para la cinta de aislar. Hago responsable de lo que me puede llegar a pasar a mí y a mis compañeros, al señor rector, porque sabemos que se las gasta de otras formas. Queremos ser muy claros en que este movimiento no está en contra del gobierno del Estado ni en contra de las autoridades de la SEP. Estamos en contra de la forma de administración que tiene el rector de esta universidad. Nosotros cuidamos a los estudiantes, como han dicho, es una manifestación pacífica. Los estudiantes sufren las consecuencias de la falta de recursos que, como pueden ver en las lonas y en los periódicos que han desplegado, hay observaciones que no las digo yo, las dice la propia Secretaría de la Junción Pública. Los estudiantes permanecieron a las afueras de la institución. Más tarde, personal administrativo llegó acompañado de policías municipales. Ante el hecho, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo lo siguiente. Ya está la Secretaría de Educación, viendo de qué se trata y seguramente nos darán alguna ficha informativa para, en todo caso, tomar decisiones. Sí, hay una reunión ya en marcha. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti 13.